Hola mis amigos de YouTube, aquí estamos desde mi canal Sembrando y Aprendiendo. Si les gusta este video no dejes de darle dedito hacia arriba, me gusta y suscribirte al canal y darle a la campanita para que cada vez que yo suba video, YouTube te lo haga saber. No dejes de compartirlo con tus amistades, con tus familiares, para que sigamos creciendo. Hoy estamos aquí y tengo una ayudante, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jillian. Ok, ella es mi nieta y ella me va a ayudar a sembrar, a trasplantar estos tomates. No le quise echar agua para que la tierra estuviera seca cuando yo fuera a trasplantarlo. ¿Qué es esto? Eso se lo quitamos, eso se lo quitamos cuando la vamos a trasplantar. Así que vamos a comenzar. Entonces, coge Jillian por aquí. ¿Aquí? Ajá. Vamos a echarle la tierra. Vamos para acá, yo te lo paso. Ok, tenemos que enseñar a nuestros niños a sembrar. ¿Por qué? No sé cómo plantar, ¿verdad, Oliva? Sí, ¿te gusta? ¿Te gusta sembrar? Sí. Yo estaba plantando con abuelita. Oh. Sí. Sí. Yo hablo todo eso en español. Sí. 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 Pero viste qué bueno es practicar los dos idiomas. Sí, pero yo no me gusta hablar inglés más, pero español no más. No mucho. No mucho. Pero tratas de hacerlo, ¿verdad? Pero sí. Sí. Oh, mira, Dara. Sí. Estamos grabando. Ah, no. I just get so busy. Ok, ¿qué es eso? Esto es una tijera que usamos. No, no, para cortar estos, ¿ve? Le voy a cortar estos. Well, can I hold them? Eso es basura. Le voy a... It smells so good, smell it. Sí, huele muy bien. Entonces, mira. Yeah. Miren, le vamos a cortar... Espérate, mi amor. Le vamos a cortar hasta aquí. Ok. Porque todo esto va debajo de la tierra. Porque aquí, donde está este tronquito, por ahí... We are going to put it here and then we're going to put more dirt. ¿Verdad? Miren cómo están las raíces. Ajá. Así que, vamos a tener... Mira, mira qué hacemos en este caso, Yelian. Tenemos que quitarle más tierrita. Tenemos que quitarle tierrita para que él pueda entrar bien. Sus raíces, su tallo puede entrar más. Entonces, yo lo que hago es que le estoy listo. No importa que ustedes le muevan las raíces. Para que pueda entrar más. Y esta tierra se la podemos volver a echar porque esta tierra está buena. She said... Wait, what did you say? Que esta tierra se la... Esta tierra... She said that this dirt... Ajá. Podemos echársela de nuevo porque está bueno. We can put it back in because it's also good. A lot. For the plant, you know. Sí. Ok. Mira esta. Ajá. Alita. Dime, mi amor. ¿Do you want me to... Sí, le vamos a echar más de esa? Ok. Ahora... I'm going to do it... I want to do it with my hands. Ok. Ok. I want to get some things from my hands. Ok. La vamos a poner por aquí para ella poderle echar más tierra. Y luego puedes ver cuánto tierra nos colocamos dentro de ella. Y un poco... No te preocupes si se está en el árbol. También puede ayudar a crecer el árbol. Pero no te preocupes. Si no tienes este tipo de tierra, just... Just buy a tipo de tierra. Así que se puede crecer. Y asegúrate de suscribirse y dejar un like. Uh-huh. That's what real YouTubers say when they're done. I want to do it with this now. Sí, claro. La tierra es sucia, pero tienes que trabajarla porque la tierra es buena. Uh-huh. Vamos. Espérate. Abuelita te va a ayudar. Get it, get it, get it. Abuelita te va a ayudar. Dame un momentito para abuelita ayudar. Vamos a echarle de... I'm going to use the... Um... Is this abuelita? You're good at me? Sí, yo lo... Wow! Ten cuidado, con esa tigera sí te me puedes cortar. Sí. Vamos a echarle... Mira, abuelita le va a echar así, ve. Wait, let me just cut this. No, eso no es para cortar eso. Yo sé. Miren, ve. Yo trato de taparle lo más que pueda del tronco. Para que pueda echar más raíces. Sí. Y cuando nos tomamos esta planta de arroz de la pot, vean cuántas árboles hay. Hay, como, tantas. This is so cool. We're going to be on YouTube. Hi, hi, hi. Hi, my name is Tanya Cron. Mira, ¿viste? ¿Te gusta? Oh my gosh. Wait, one of those. Vamos a sembrar. Mira, esta que está aquí, la vamos a echar acá. Porque esa nos sirve para seguir... Ay, lo siento, perdóname. Esto es divertido. Esto es divertido grabar. Ah. Sí, Yelía, andame un momentito que voy a enviarle unos saluditos. Ok. Quiero mandarle un saludito a Manuel Ochoa, Cándida Marte, María Turcios, Hilda Domínguez, Carmen Delizagué, me parece que se pronuncia así, Jacinto Barreto Moya, Sebastián Claros, Marcela Gaetani, Susana Inés Pierella, ay, entérdate. Joaquina Pich Puga, Wendy Suyapa, Liz Totales, Macu Avaroa, Ana Romero Vargas, Rigoberto Rubio de Honduras, Saludo a Honduras, María López, Peri Díaz, Marta Cardona, Edwin Centeno, Maffer Fran, Xiomara Rosales de Cuba, Hola, Rosanna, Zulma Selene Cimental, Ochoa Matilde León, Yeseni Araujo, Nelly Castro, José Castellano, Humberto Guzmán, Charito Santini, Olga Reina, Liliana Ercoli, Dionisio Medina, Lourdes Cordillo, Graciano Lora, y a Emilia López, que es mi hermana, ella está un poquito enfermita de salud, así que yo le pido a Dios que sea acompañándomela, cuidándomela, y Emilia, que te mejores, que Dios esté contigo en estos momentos. Continuamos, no es fácil trabajar con ayudantes, pero hay que hacerlo para que ellos aprendan, para que ellos aprendan a amar la tierra y amar las flores. Xiomara Rosales, dile hola a Xiomara, dile hola a Xiomara. Hola Xiomara. Pues vamos. ¿Cuál fue el inglés? No, es que los nombres, esos nombres se dicen así en español. Vente mi amor, vamos a seguir trasplantando. Vamos a seguir trasplantando por aquí. Dime mi amor, échale aquí, échale aquí mi vida. No, échale, no importa. Tienes que ensuciarte las manos, cuando uno trabaja la tierra, los pies, todo, tienes que ensuciártelo. No. Sí. Vamos a trasplantar este, por el otro lado mi amor. Vente, mire. Este es un video diferente, es para que ustedes vean que los niños trabajan, deben trabajar también. Sí, pero suavecito, no le rompa las raíces, suavecito. Solamente le mueves la tierra. Ok, muy bien, muy bien. Vente a este lado y échale tierra. Ok, gracias. Ven, echa tierra ahí. Yo te la voy a poner por este lado. Oh. Toma. ¿Cómo te la voy a poner? Ahí. ¿Dónde está la tierra? Ok, ve tú trabajando con esa. ¿Dónde está la tingui? ¿La pala? Tú la tienes ahí dentro mi amor. ¿No? Sí. Échale tierra. Ok. Siempre manteniendo la derecha, mi amor. Ok. Yo voy a ir trabajando, trabajando con esta. Y voy a sembrar esta aquí. Y así seguimos trabajando. Pero mi amor, con calma. Con calma. Para que pueda caer la tierra dentro. Ok. Ok. Así que, así ven. Esto es enseñándole a los niños a trabajar la tierra. ¿Eh? Sí. Ok. Así, muy bien. Ponla aquí si quieres. Ponla aquí para que la puedas echar. Ponla ahí para que la puedas echar. Bueno. Vamos a trasplantar esta. Ups. Así. Con calma, mi amor. Con calma tiene que echarle, mi amor. Ok. Porque las plantas se trabajan con calma, con amor, con cariño. Así, abuelita. Sí, déjame ver. Sí, un poco más. Mira, como abuelita le está echando a esta, ¿ves? I want to do that. Here it goes. Ok. Utiliza esa. But I need that too. Ok. Ok. Sí. Lo echamos. Abuelita, you used my bag. That's going to be hard. Usé tu bolsa. Uh-huh. Está bien, no importa, ahí hay otra bolsa. Úsala. Well, this is harder. Ok, miren, ¿ves? Así queda bien tapadita. Recuerden darle el cantacito para que la tierra baje y ya la tenemos sembrada. Ah, algo que le iba a explicar de esta es que a veces aquí entre esta hoja y el tallo, entre las hojas y el tallo, le nacen como unas ramitas que le llamamos chupones. Eso deben quitárselo. Deben quitárselo. Cada vez que ustedes vean que le salga uno, por ejemplo, aquí tenemos uno. Miren, aquí está la hoja principal. Aquí está la hoja principal. Aquí está el tallo. Pues yo cojo este chupón y lo corto. ¿Ven? Lo corto. Ok. ¿Ya terminaste? No. Ponla aquí para ayudarte para terminar el video. Vente. Dame. Ok. Te voy a echar tierra y tú le echas. Toma. Ya. Le echa esa y con eso terminamos. Miren, cuando uno trabaja con los niños, miren cómo termina. Así que, vente. Está enseñando lo que ella hace. Ven. Ya, vente. Vente, dame eso para terminar el video. Dame para que yo vean que tú la sembraste. Pesa. No. Bueno, aquí está la que Yelian sembró. Ven. Aquí está la que ella sembró. Ahí están las tres. de mi mamá y mi mamá. Oh, muy bien. Gracias. Pues ya ustedes saben, no dejen de darle me gusta, suscribirse al canal y recuerden, recuerden lo que siempre les digo. Busquen la presencia del Señor que el Señor le da estas maravillas. Miren, qué maravilla. Enseñando a mi nieta a amar las plantas. Porque desde niño es que hay que enseñarle, permiso. Do we have to cut this one? No, esa no, ya no, ya no. Desde niño hay que enseñarle a que amen las plantas para que sigan ellos creciendo con ese amor por ellas. Así que nada, hasta aquí este video. No dejen de de darme me gusta. Sigan hacia adelante. Nos vemos en otro video. Adiós. Bye. 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 Leave a like and subscribe. Bye.